hola amigos como les va ahora les traigo otro medicamento de cómo curar de los piojos de nuestros cuyes bueno porque cuáles son las causas de que presentan piojos nuestros cuyes porque a veces el lugar donde ellos viven no la limpiamos ya que el orin de estos animales ellos mismos generan que haya presencia de piojos entonces si nosotros no lo tenemos sin constante limpieza su cama de estos animalitos va a haber presencia de piojos entonces es por ello que es recomendable limpiarlo no sé dejando dos días o cada fin de semana para que estos animales no no se nos enfermen y no se nos mueran a causa de los piojos porque los piojos causa la muerte de los cuyes y bueno yo les traigo un medicamento esto de cómo cómo curarlos a nuestros cuyes ectobull bueno yo he probado este medicamento este medicamento ha sido muy efectivo en mis cuyes lo he colocado una vez por semana durante 15 días dos veces nada más le aplicado a mis cuyes uno en una semana y otro en otro la siguiente semana y en hecho efecto a mis cuyes también les quiero decir en qué parte se les coloca este medicamento ustedes pueden ver la parte intermedia entre las orejas de los cuyes entonces en esa parte de la espaldita se les coloca así en forma vertical así hasta abajo no se colocan muchos por ejemplo para este para este tamaño de animales de la cuyombra se les puede colocar dos a tres gotas y se les pone bien interiormente dentro de espelaje en donde les indico para estos cuyes medianos después ustedes ven una dos gotas y también en la misma en el mismo lugar donde les indico y también sería bueno que ustedes desinfecten su hábitat donde ellos viven con que por ejemplo esto para 5 litros de agua colocarle una tapita de lejía y si ustedes tienen un pomo con como forma de un chisguete con eso esto es probar es por variar toda la cama no para que estos animales que están en la cava sean muertos también porque no solamente es curar a los cuyes sino también es el hábitat donde ellos viven entonces ustedes se retiran a sus cuyes a otro lugar y hacen una limpieza esto de todo el de todo el hábitat donde ellos están viviendo de la cama de donde comen todo todo de sus tablitas y si presentan esto por ejemplo como camitas también lavarlos todo con lejía y entonces si ustedes hacen esa limpieza entonces ya sus cuyes van a ver cómo es tan efectivo este medicamento y ya no se les van a morir más bien se van a empezar a engordar sus cuyes y van a estar muy felices de que ya no presenten pulgas también otro consejo es que también hagan fogata al lado de su cama de sus cuyes para que para que los animalitos ya no se orinen mucho porque la orina es un causante de la presencia de los piojos o de las pulgas disculpen entonces entonces amigos como les indique bueno ese sería un consejo no bueno gracias y cuídense amigos suscríbase a mi canal